vamos a hacer un reto de decir tres palabras en español jennifer la va a repetir y ella va a decir tres palabras en inglés y yo la voy a repetir a ver qué tal está nuestra pronunciación empiezo yo ok 33 trapos como se dice 33 trapos dilo con fuerza 33 trapos ah pues lo estoy diciendo bien hace un 10 ok angustioso 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 si lo estoy diciendo bien 9.5 salsa con guacamole hace con guacamole ah muy bien tu pañol está perfecto ahora vamos tú dice ice cream ice cream ok ice cream ice cream ice cream con m ice cream y passion passion sí y y y y y y ¡Gracias!